Unidad de Radio y Televisión, Universidad Mariana presenta Unidad H, a quienes les brindó un espacio lúdico recreativo. Refarece a tu corazón inició desde el día 3 de abril con los niños del Hospital Perpetuo Socorro, que son niños en condición de enfermedad, que tienen su retraso mental, niños en otras condiciones. Nos acompañó el programa de Psicología, Trabajo Social, Comunicación Social, con dos representantes de cada programa y cada tutor. El día 4 de abril fuimos al Hospital Infantil con la Facultad de Salud, fueron estudiantes y docentes acompañantes, estuvimos con los niños de la Unidad de Oncología y el día 5 de abril estamos en las instalaciones de la universidad con niños migrantes venezolanos, niños oncológicos, niños en condiciones de vulnerabilidad. En esta ocasión nos acompañan los programas de Contaduría Pública, Mercadeo, Negocios Internacionales, Facultad de Ingenierías y el Programa de Derecho, en acompañamiento con los de Bienestar Universitario, Pastoral Universitario y la Fundación Héroes del Día a Día, que es una fundación que trabaja con todos los niños oncológicos y especialmente en este día nos está colaborando el Ejército Nacional con su recreación, con inflables, muñequitos, pintucaritas, globoflexia. Asimismo en el Hospital Infantil Los Ángeles la jornada se llevó a cabo con los niños de la Unidad de Oncología, a ellos se les presentó un show de clown con integrantes de la Universidad Mariana, además se les entregó detalles al hombre de la Facultad Ciencias de la Salud. Nos ha ido muy bien, ha sido una sensibilización impresionante para los estudiantes y también para docentes en respecto a los hospitales, porque muchos salieron muy acongojados, muy sensibles frente a las situaciones que se presentan. Este era el objetivo de esta actividad, realizar la sensibilización a docentes y a estudiantes. Se finalizó la jornada de solidaridad en el Polideportivo de la Universidad Mariana con el objetivo de brindarles a los niños en condición de vulnerabilidad un momento ameno y lúdico, con el acompañamiento del Ejército Nacional, las Facultades de Ingeniería, Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, el Programa de Derecho, Bienestar Universitario y Pastoral. Como empezamos cuaresma, el fundamento es la obra de caridad, señalizando el rostro de Jesús en cada uno de los niños. Desde que llegamos al asilo nos recibieron con un abrazo, una sonrisa y de allí a la necesidad de Cristo y de caridad, de solidaridad que hay en el mundo. Pasamos una mañana increíble de 8 a 12, agradecidos, contentos, logramos una sonrisa increíble. Los médicos expresaban que pocas veces ellos socializaban tanto, jugaron, el refrigerio lo disfrutaron y agradecidos. Hubieron lágrimas, pintaron, dibujaron y fue una experiencia maravillosa, sobre todo de nuestro programa, que es esa la labor más importante, servir a los demás. Transmisión en directo de la Sagrada Eucaristía, todos los miércoles a las 7 y 30 de la mañana, desde la Capilla San José de la Universidad Mariana. Que bien se está aquí, en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. La Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Mariana, en convenio con la SES de Medellín, tiene abiertas las inscripciones para el diplomado, Verificadores de Cumplimiento de las Condiciones de Habilitación en IPS, inicia el 5 de julio de 2019, dirigido a profesionales de diferentes disciplinas que se desempeñen en empresas que hagan parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud o Independientes. Más información, 731-4923, extensión 164. Institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Más información, 731-4923, extensión 164.